tan ricos y adentro hicimos clic con personas muy especiales tanto como fue anamar como fue marlon también y no felices realmente de todo lo que vivimos allá ahí del viernes a hoy ya se vieron haber hablado no sí claro enganchó así como que tú viste a marlon y qué pasó ahí ustedes empezaron ahí charlandito charlandito debajo las bueno realmente fue molestadera tras molestadera del equipo beta inicialmente sobre todo kevin valentina todo el tiempo nos molestaban y eso era marlon luisa marlon luisa marlon luisa a mí al inicio marlon me caía mal porque él hizo un comentario en la primera prueba en donde prácticamente nos hizo sentir como a las niñas de beta que estábamos ahí al lado de alfa como que les dijo a su equipo de alfa como que ustedes son mejores por algo se quedaron ahí sostenidas hasta lo último entonces darlin y yo no vivo y nosotros quedamos como que feo o sea no nos gustó el comentario entonces después pasa capitanía llevan a kevin kevin gana y sorpresivamente es como traer una persona y lo traen a él cuando ya habíamos hablado como que no sentíamos esa química con él y bueno de tanta molestadera y tanta cosa empezamos a hablar en la casa empezó una conexión pero fue más un vínculo como de apoyo en competencias como dale lu tú puedes marlon es un muy buen líder entonces siempre está como apoyándote y diciéndote cómo tú puedes hacerlo tú entonces ya empecé a conocer un poquito más de él lo que él era su esencia su familia en fin yo creo que el amor hace así estalla ese en qué momento no bueno el día que ganamos con la invitada ese día todos estábamos como tomando si todos estábamos tomando bailábamos eso fue un día muy chévere entonces ese día ya como que hicieron clic vamos a recordar algunos de esos momentos así y que viva el amor se les olvida que hay cámara cierto no que se nos va a olvidar yo creo que es de lo que más presente tenemos entonces yo siento que a veces también como que nos limitamos mucho a hacer algunos tipos de comentarios limitamos pero siquiera se limita menos mal aunque no lo crean uno si se limita o sea como que uno piensa pues no todo no pero eso también por eso todo fue debajo de las cobijas para que no se viera porque para el próximo desafío las cobijas vienen con cámaras transparentes pero bien bien está feliz que estoy feliz así es tan rico no además de una pareja súper linda de verdad y como que construyeron ese amorcito también de una manera bonita lo que decías pues que empezó en el apoyo en competencias hay como una historia así que de lo que tenga que durar así vamos a durar que si no haber eso qué importa pasen bueno cada día cada día cada día es hoy no pero con eso fue más fuerte es que fue corto pero sustanción cómo fue ese momento renso con ganamar pues ahí ya estaba en otra casa entonces si los ratos que podíamos vernos era en las pistas y nos echamos ojitos no sé qué hasta que yo dije o sea me llamó la atención físicamente eso empezó con una tomadera de pelo con un beso fue verdad sí 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 pico que campanita de campanita claro y ya después ella es buena vamos a traernos la para el equipo cuando hicimos la fusión entonces dije vamos a traernos fichas fuertes al equipo omega para reforzar lo traigamos a luisa que ya la habíamos visto con pues el desempeño que llevaba en las pistas y traigámonos a anamar que hizo un buen desempeño lo va a reforzar alfa llegó alfa también también estuvo en capitanía o sea lo hizo súper bien entonces dijo vamos a llamar a esto en alfa ella llegó a alfa primero y luego la camionada y luego la camionada después y dije no está pues tiene de raquera vamos a traernoslas para omega y ya en omega pues comenzó la historia de amor a conocernos ah bueno en el cubo también ahí hicimos tenemos imágenes también rezo aquí está dios mío bendito venga hay una conversación ahí que no entendió yo aclaro ya claro tenías que aclarar algo porque es que cuando fuimos en el que en la fiesta antes del cubo pues estábamos tres parejas estaban nati estaba luisa entonces yo dije fueran fuéramos de si no íbamos a hacer nada en el cubo pues fuéramos dejado que viniera luisa o con ati ajá pero ya no es que me las quería llevar a esto no el cubo no va a cenar sino a comer y a pasar y a descansar si van a conocer un poquito más o sea pues era el momento saber el espacio para estar solitos y para conocerse y para hablar y para no aprovechar aprovechar pero aprovecharon bien el cubo verdad sí bueno pero lo chévere es que sigan claro estables esas parejas o por lo menos con proyecto de compartir y están en mismas ciudades no bueno en mi caso no igual hay que esperar como ustedes lo han dicho esto estamos viviendo el ahora no hay que adelantarse absolutamente nada realmente pues yo tengo mis planes también en barranquilla el vive en manizales entonces siento que de pronto ahora mismo estamos en dos caminos un poquito diferentes como les digo estoy ahora mismo muy enfocada en mis proyectos vital chelo es mi emprendimiento de productos saludables espero cuando me vuelvan a invitar ya poderse lo van y nada estoy realmente muy enfocada en ese tema en volver con saru que también es mi emprendimiento ya que soy arquitecta pero me gusta el tema diseño de interiores entonces y obviamente también enfocarme al al tema de las redes sociales que gracias al desafío pues hemos ido creando una comunidad como que no bien bueno yo vivo en barranquilla pero si tengo proyectos de salir de mi ciudad pero yo soy modelo profesional también profesional también profesional también profesional y no la muestra de cada gota de sudor es la muestra de nuestra pasión omega 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 Sí, sí, como les comentaba, pues yo soy modelo profesional, yo renuncié a mi trabajo por venir al desafío, entonces yo pedí una licencia no remunerada, no me la dieron, entonces bueno, o es este camino o es este otro, yo soy ejecutivo de empresa. Ah, sí, ya, ¿como de algo de publicidad? No, en una empresa de telecomunicación, yo hice mi carrera comercial, trabajé, tengo ocho años de experiencia en el mercado, pero entonces tenía que decidir y fue este año en que decidí, o era el desafío. Era tu sueño también. Exacto, era mi sueño, entonces ya a raíz de mis sueños, pues quiero seguir enfocándome en el modelaje profesional y pues unas plazas de esas son Bogotá o Medellín, entonces Anamar pues vive en Medellín, entonces pues están en las años. Oiga, de los gozosos vamos ahora a los dolorosos porque usted, señor, una vez atacó a Campanita con Alejo. Ay, Dios mío. No está, yo quiero ver eso. ¿Por qué? Otra vez. Ah. Campanita es mi personaje favorito. Vamos a ver eso. Y me explica, me hace el favor, ¿qué fue? Ahora sí, ¿cuántos pares son tres moscas? Y me da todo el tiempo, dale Campanita, dale Campanita, dale Campanita, uno no puede estar toda la vida empujando a alguien. Y eso le durena. De ganar. De ganar y de felicidad. Uy, que hable Campanita. Pues yo diría que nosotros vámonos y que yo... Sí, yo creo que esto se resuelve ustedes ahí. Pero todo sobre la mesa, yo creo que estuvo claro Campanita, ahí están, véalos. Bueno, sí, voy a hablar, yo creo que he chocado, voy a chocar un poquito y creo que a muchas personas no les gusta cuando las otras personas dicen la verdad, pero eso me caracteriza. Pasa algo, llegó un punto donde Campanita dentro del programa ya no se sentía como tal cómodo. Correcto. No sé, aguantar tanta hambre, la presión, los castigos, o sea, es lo normal lo que vive un desafiante como tal. ¿Qué pasa? O sea, nosotros en ningún momento dijimos que Campanita era mal competidor, pero sí cuando salíamos a ciertas pistas, como ya venía tan mentalizado de pronto de que ya no quería salir a las pistas porque estaba muy agotado. Estaba cansado. Exactamente, eso hace que el equipo pierda. Y es que uno para avanzar en el desafío, uno avanza en equipo. Entonces, para mí es de pronto un poco lógico comentarlo dentro del equipo qué persona no se está sintiendo cómodo. De pronto, no son las maneras de decirlo porque yo había tenido una conversación anterior con Campanita y después llegar en la mañana y como decir a los compañeros, como no, miren, es que Campanita necesita que lo estén empujando. Exactamente. Entonces, de pronto ahí sí hubo un error como de comunicación y de transmitirlo, pero siento, independientemente de eso, que en ningún momento se trata como de atacar a un compañero, sino más bien de que todo el equipo sepa en qué sintonía está cada uno para saber a qué pistas o podemos ir avanzando o no. Yo creo que eran situaciones de familia. O sea, nosotros nos caracterizamos también por hablar las cosas en el momento. O sea, lo hicimos también con Gaspar cuando nos molestaba de pronto su forma de ser. Y yo creo que era eso. O sea, el Campanita en ningún momento hablamos más de él. Siempre lo teníamos que tener inyectado de energía porque él, si no, se bajoneaba. Claro, es que eras la vitamina también. O sea, te convertiste en un personaje tan importante que llegaste convirtiéndote en la vitamina, no solamente del equipo, sino de los colombianos que te veíamos. Y cuando te empezamos a ver triste, a todos nos afectó. Y nosotros decíamos en el equipo. Nosotros aquí lo comentamos también cuando estabas allá. Sí, pero es que yo reflejaba, obviamente, que estaba ojo de amor dentro de la casa, pero cuando yo salía a las competencias, obviamente, yo trataba de darlo el 100%, que de hecho, las veces que fui, ganamos, porque yo te dije, obviamente, te dije a la nada. Sí, claro, ven. No, mentira, no, mentira, no, mentira. Obviamente, sé que fue el esfuerzo del equipo completo, pero siento que cuando yo iba a las pruebas, me trataba de destacar de la mejor manera posible. Pero lo que dicen Luisa y Renzo es muy cierto. Ellos, yo siento que nunca te atacaron. No. Yo siento que estaban hablando de un elemento que era muy importante para el equipo y estaba bajoneado. O sea, ¿qué vamos a hacer con Campanita? Pero, Iván, claro. Que estaba súper mal. Pero si son un equipo, háblenlo con Campanita. Pero es que él no estaba en actitud de recibir ningún comentario. ¿Cómo? Claro que sí, tú estabas bajoneado, tú estabas bajoneado. No, mi amor, yo no tengo nada. ¿Qué es lo que se tenía así? Bueno, a ver, si eran un verdadero equipo, han debido hablarlo todos en el equipo ya. Hay que ser honestos en una cosa y yo hablé creo que dos o tres veces contigo y me acuerdo que el día antes de tu muerte, que estábamos ahí en la noche acostados, yo te lo pregunté. Yo te dije, Campanita, ¿te sientes seguro? ¿Vas a ir a entregarla toda o no vas a ir a entregarla toda? Me acuerdo que estabas como todavía dudando de si una cosa. ¿Todavía estaba Lina? No, ya no estaba. Es que la salida de Lina lo acabó. También. Lo bajoneó totalmente. Eso también fue como el bajón. Y yo me acuerdo que tuvimos esa conversación, pero la tuvimos porque yo no lo veía así como con esa, no sé, lo veía muy bajoneado todavía. Yo dije, ¿qué tal que él aproveche el chaleco para salirse? Pues yo dije, bueno. Y te lo dije así, esas fueron mis palabras. Yo te dije, ¿estás seguro o vas a ir a aprovechar ese chaleco para salirte? ¿O acá? No, mami, no, yo voy a ir a darla toda. Cuando te vimos ayer en la pista, mira que todos éramos así. Oye, no me imagino un regaño de Luisa. O sea, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Al papá? No me imagino. No. ¿Qué tal? Sí, la cosa es que todos le hacemos caso. Pero además, porque Luisa manejaba súper bien a Renzo y Alejo, porque Alejo es un poquito bravo, ¿no? Alejo es cosita seria. Sí. Y Renzo y Alejo eran una dupla que eran primo, primo, primo para acá, primo para allá. Y Luisa dijo, a mí no me gusta lo que ustedes dicen. No me parece chévere. Ella sí era tan tan. Que sea el momento para reconocerte. O sea, tremenda competición en las pistas, impresionante. Sí. En la convivencia, súper chévere. Muy chévere. Te admiramos desde el día uno hasta ese desafío a muerte en el que saliste. Ay, sí, qué guayado. Y tuviste todo para ganar. O sea, de verdad, Karen ha sido una de las favoritas desde siempre. Y esa pista fue como de tú a tú. Te quedabas, te daba impotencia, pero impresionante. La entregaba. No, Cata, ¿qué tal? El momento en el que sale Marlon, esa tristeza tuya que te metías al baño a llorar. Y éramos nosotros acá, decíamos, ella tiene el corazón partido, destrozado en mil pedazos. Y la forma, ¿no? En la forma y la manera que pasó todo lo de Marlon, creo que no solamente les afectó a ustedes, sino a nosotros aquí que decíamos, ay, como una decisión de un segundo, no una decisión no pensando en hacer nada, planeado ni en hacer, sino como que en ese momento no reaccionar de la manera correcta puede llevarlo a eso. Eso nos dio mucho pesar. Nos dio mucho guayado. Bueno, y ahora, hablando de Renzo, es que me volví al desafío a muerte. Al menos, digamos que te tocó con una omega, pero era una omega recién llegada. Entonces no estaba, pues como ese dolor, además del corazón, Renzo. Era pura sangre. Pero para ti sí, duro competir con Alejo, ¿cierto? Duro, bastante, bastante duro. Y así como estabas con el pie. Sí, yo tenía el pie así como Messi, como le quedó a Messi. Tenía una inflamación enorme. Horrible. Yo creo que el equipo médico me ayudó bastante con diclofenaco y cosas así para desinflamar. Pero tú sabías que no. Uf, a mí me dolía muchísimo. Pero yo ese día, yo no fui a aire por eso. Porque esa pista, pues yo la verdad tenía que ir. Porque sabíamos el desempeño que venía Santi en una pista de aire. Era tirarnos un... Sí, pero ahí no podía ni siquiera... Pero era darte duro para... No podía apoyarlo fuerte. No, no podía apoyarlo, entonces me voy a tomar reposo para ir a mi muerte y por lo menos darla todo allá. Y yo me dejé ese día el pie, me lo amarré duro, pero aún así, pues, pasaron las cosas como... Pero mire, perdieron con unos buenos competidores. Sí, grandes. Porque Alejo y Karen son muy buenos. Pero es que los cuatro eran muy buenos. Sí. Eran los cuatro eran buenos. Ahí Renzo era el más... Calmaí. El más calmadito. No voy a decir poca lucha, porque Renzo era... Pero era calmaí, calmaí. Se amarraba el zapato en plena pista. Pero Renzo... No, pero ahí tenía a la mamá. A mí se me salían las venas por... No, no, no. Pero Renzo casi que le paraba a mandarle un fax a la mamá. Era como impresionante en plena pista. Sobre todo un fax. Sí, claro. Mira, el cerebro era Renzo. Aunque no creas, eso era hablado. Nosotros como que, Luisa, si ves que nos estamos quedando, ella era la voz líder. Entonces, Luisa grita, grita. Ella era la voz que más... Y lo hacía. Y la más fuerte y la más regañó. Entonces, Luisa, si tienes que gritar, no gritan, no importa. Sí, desde el día uno que... Pero no nos tomábamos nada personal. Desde el día uno que yo llegué, todos ellos fueron los que me dieron a mí, o sea, como el voto de confianza. O sea, ellos dijeron como, Lu, aparte de que desde ese día que yo llegué, cuando lloré muchísimo, que me cambiaron de casa, ellos ese día dijeron que ellos querían que yo fuera su capitana, que les hablaran las pistas, que les gustaba mi tono de voz, que era como un tono de voz. Yo tengo un poquito la voz también un poquito chillona y como que grito mucho. Entonces, no sé. Oigan. ¿Le gustaba? Tengo que preguntarles cositas de Alejo más adelante, pero veamos primero la combinación que tuvo el Jocito con Alejo y con Karen, que fueron los ganadores de ese desafío del Jocito. Me parece... Sí. Ella es muy buena competidora. Pero Dixon al lado me parece mucho mejor. Porque es que se vuelve más tranquilita. Ella es tranquilita. Ella tiene una personalidad tranquilita. Cuando las separamos... Sí. Pero qué difícil competir contra su propio equipo. Es muy difícil. Más doloroso. Tengo preguntas de Alejo. ¿Me dejan preguntar de Alejo? A ver. Alejo ha cambiado mucho. O sea, a Alejo le hemos aplaudido mucho acá por ser un tipo muy buen líder, por decir las cosas muy de frente, pero ahora me parece que está jugando muy individual. Él sí está concentrado en su desafío. Y tú hablaste mucho con él, Luisa. A ver qué pasa con Alejo. A ver. Alejo... Todos... A ver qué pasa. Alejo ha sido una persona que desde que entró al desafío ha tenido claro a lo que fue. Él a ella realmente no trata de hacer vínculos con nadie. A él no le interesa hacer vínculos con nadie. A él le interesa ganar. Y realmente eso es lo que le debe interesar a todo el mundo que va al desafío. Obviamente hay personas que se encariñan más con otras y que de pronto son más amigueros y les gusta estar más como en la sintonía. Pero ya llegó un punto, digamos, cuando pasó lo de campanita, que ya literalmente es que como que lo estamos viendo porque eso nunca se habló. ¿Qué fue la campanita? Que lo vendió. O sea, pues, sí, le mandó un chaleco. Cuando eso nunca se habló en equipo, cuando ni siquiera campanita tampoco lo habló con él, como si se lo merecía o no se lo merecía. O sea, eso nada más lo podía decidir campanita. O sea, está jugando el man. Sí, exactamente. Exactamente, él está jugando de una manera, que era lo que les decía ahorita, cómo avanzamos en el desafío, en equipos. Entonces, si él ve que hay un participante dentro de su equipo que no está rindiendo, va a hacer lo que hizo. Y ese día lo demostró. Pero entonces ahí es donde vamos y la gente dice como, pero es que está mal, pero es que está bien, pero es que está... Eso ya queda realmente como en él. ¿Ustedes se dieron cuenta cuando él ofreció a campanita? No, porque eso fue cuando nosotros estábamos, eso creo que fue en una pista de contacto, nosotros estábamos jugando y él lo comentó, fue con Santi, no me acuerdo, con Arandu. Pero nunca supimos, cuando llegó el chaleco, nosotros lo supimos, pero fue porque campanita decía como que yo creo que me van a mandar el chaleco a mí, pero más no que Alejo había dicho algo sobre que le pusieran el chaleco, o sea, ese capítulo para mí que yo quedé nueva. Más nunca, más nunca, más nunca. Oiga, ¿qué creen ustedes que va a pasar, ustedes que abandonaron ya el desafío? ¿Qué va a pasar con Glock, por amor a Dios? Oye, no hemos hablado de mi equipo beta, pero no importa, pero ahorita más adelante hablamos. ¿Qué va a pasar con la salida de mi equipo beta? No, no, yo no me voy a decir nada. ¿Qué creen que va a pasar en este desafío? Bueno, realmente siento que se vienen pruebas ya un poco más difíciles en cada etapa, ya se estaban colocando cada vez más duras las pruebas. Omega como tal quedó muy parejos con el equipo beta. Ahí hay una balanza entre los dos equipos, siempre le hemos dicho, así hay personas que de pronto les molesten, hay personas que de cierta manera no se desenvuelven muy bien a comparación de otras, pero eso es a lo que me refiero, hay una balanza entre ambos equipos. No sé, yo siento que también cuando uno sale a la pista a entregarlo todo y sale con ese corazón en llamas, que era lo que nosotros decíamos, uno saca esa pista así uno no puede allá más. A ver, hagamos un repaso de quiénes están en Omega. Alejo, Santiago, Naren, Francisco, Natalia y Mappi, son seis, y en beta todavía hay ocho. Hay ocho. Sí, estamos ocho. Tan fuera que beta ha sido el equipo que ha tenido todos los participantes de principio a fin. Sí. Hasta ahora. Sabes que sí. Impresionante, ¿no? Cuatro hombres y cuatro mujeres. Por lo que comentábamos ahorita que le decía a Renzo que fue el tema de la alianza que creo que fue de las peores decisiones que tomó el equipo Omega. Como le decía a Renzo, los pitufos están en acción. Sí. Están dándole duro a los pitufos. Están creciendo esos pitufos, papi, vea.